E una marguita chaleada gran 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Felio! ¡Felio! ¡Felio solo! ¡Senato! ¡Avacarí Senato! ¡Ten aquella vecera! ¡Ten aquella vecera Cari Steven! ¡Senato! ¡Acaril! ¡Cochando! ¡Ay de rey yo! ¡Ay o Pedro! ¡Champione! ¡Ay de rey yo! 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 ¡Ay de re Un día todo es como antes, la vida en nuestro cero gasi. ¿Dale? ¿Dale? ¿No me vi que los ojos se cortan? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Cuando se lluvan buje, humide y uzima se, no daj da namusno, ove dobre godine. Ljubi me por sepcion, ya ovako ne mogu, budi dobra saduzno, gobi me, voli kao te. Neću ja i nećeš ti, kad nam žalom pobedi, samo s tobom uze, bez tebe, sad neko sam bez tebe. Za menece i stra, i za sve goste, naravno. Crne misli svaki dan, dok ne tako reci da znam, imam te pa nema, više nisam normalan. Kad se lluvan kupuje, udire i uzima sve, ne daj da namusno, ove dobre godine. Ljubi me por sepcion, ya ovako ne mogu, budi dobra saduzno, voli me, voli me. Neću ja i nećeš ti, kad nam žalom pobedi, samo s tobom uze, bez tebe, sad ako sam bez tebe. Ljubi me por sečanju, ya ovako ne mogu, Voli me, gdé ću jaj, gdé ćeš ti Kad nožamo pobedi, samo slovo mogu sve Nekaj vini pe, iamela kate, hajde, pežo de magemo, ge Ndokiti kënde, fërde baripe, unituke, ećade Kjet ka pa hiron, rëmje kadike, unkove, iamela Kjet ka pa hiron, rëmje kadike, unkove, iamela Kjet ka pa hiron, rëmje kadike, unkove, iamela ¡Gracias! 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 ¡Latar, mislina! ¡Y si da lebo su ži! ¡Halja mi godin! ¡Uni, chate, pirat! ¡Latar, mislina! ¡Ostre ti, samo! ¡Ea, dice, se extra! ¡Kurbetka, haljama! ¡O, iman, tina, rjama! ¡I kurbetka, haljama! ¡Eta, tanske, princesa, que es veciano! ¡Tem, mislina! ¡Y si da lebo su ži! ¡Halja mi godin! ¡Uni, chate, pirat! ¡Latar, mislina! ¡O, iman, tina, rjama! ¡Halja mi godin! ¡Sama americana! ¡Ale, familia! ¡Vejo! Más, caro, chiban, chiban ¡Bravo! ¡Sama verita, chiquita! ¡Opa, bravo! Más, caro, chiban, chiban, chiban ¡Sama verita, chiban, 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 ch Ay, no, no Mejaka olata, naštite cida A olate mošeo, naštite na irana Mejaka olata, naštite cida Baš karo čibanja, čibanji, čibanji, baš karo raka Oj gađi gađi, oj čeromani Međana, međana, merita lako roana Baš karo čibanja, čibanji, čibanji, baš karo raka Oj gađi gađi, oj čeromani Međana, međana, merita lako roana Oj點ji, čibanji, oj�� naštite cida y a ti se edice se extra en el ritaje mascaro chibanja chibanichibani mascaro raka a echa milia istotena bistra amare prale o cha milion legenda mascaro chibanja chibanichibani mascaro raka oj gađi gađi oj če romani mežana mežana merita o la korona mascaro chibanja chibanichibani mascaro raka oj gađi gađi oj če romani mežana mežana merita o la korona merita o la korona O nao Kuri on mangena, bravo. Este es un gran aprecio y usado con un saludo como límite, claro. ¿Puedes? 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 El señor es tan leo. El señor es tan leo. ¡Agrostik y símen! No, 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 no... ¡Pero que no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Telefón no se conoce, nos damos dar el día, nos damos dar el día, nos damos dar el día. Partióvel de la campaña Dónde manús como abuelo Turpujail y te quiera Misafiril y acá 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 te quiera Y acá te quiera Te quiera Tú me metí que me dedica Que son frasares me te quiera Misafiril y acá te quiera Misafiril y acá te quiera Misafiril y acá te quiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dari Mangena, Kofpre. Sar Mangena. Kofpre. Sí. Continuamos. Prala. Eksperte es a la gila. Amaru Pralo, Moša. ¡Ajde, Moša! ¡Ajde, Mošo! ¡Ajde! ¡Ajde! Mošos. Wacoba Tadeva. ... ... ... ... Aja långaíbrana ... ¡Gracias! 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 ¡Aman, aman! 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 ¡Aman! 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 ¡Aman, aman! ¡Aman! 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 y ahora no voy a ser yo soy pida y ahora y ahora no no solo nunca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Temuljum talo akala duka, so astar chukom irotetnipa, na angiarema kotumarejo seba, parunema maškaruja, temuljum talo akala duka, so astar chukom irotetnipa, so astar chukom irotetnipa, parunema maškaruja, osnovrana! Ej! Rodi dojte ro, makita, i doktare osvam ja mala, a ženom srči reklo bez opaka, sođe kjeri pome riba, ول! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Somaguyama tarajayé Oho, oho, oho Nali mangue varvalo Camoteyo veldo Camoteyo veldo Aman, aman, aman Giacobarmanokami Oho, 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 oho Aman, 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 aman Aman, aman, aman Oho, oho Me si un grisico Me akade romiak je Sormoto, oho, oho Sormoto Oho, 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 oho Aman, 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 aman Oho, 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 oho Aki fenelo odori Ai deki na verja Ai deki na verja Aman, 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 aman Hey! More do lindjebe Raide More do lindjebe Sa, oho, 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 oho Prana em upenha Mori da ye Sa, oho, 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 oho Prana em upenha ¡Morre yo que te va! ¡Zelto barro! ¡Kaj, querema! ¡Morre dajezado, ¡Kaj, querema! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!